Hola, bienvenidos amigos de IGN España. Hoy tenemos un objeto de coleccionista, un objeto muy codiciado por todos vosotros seguramente y que de momento es muy muy exclusivo, luego lo será también, pero ahora que todavía no está a la venta no os quiero contar. Lo estáis viendo ya, es el mando de Xbox One edición especial Titanfall. Podemos ver la caja, la caja es una pasada, la caja ya solo merece la pena comprarlo solo por la caja. Tenemos, pinta muy bien, el juego sale el día 13 de marzo y el mando estará a la venta el mismo día, el 13 de marzo y costará unos 65 euros, que es un precio bastante competitivo comparado con lo que cuestan los mandos de Xbox One ahora mismo, que por lo menos de 70 euros no consigues ninguno. Y vamos a proceder a sacarlo en la caja para que veáis lo bien que pinta. Ahora, abrimos la cajita y aquí está, no sé si lo podéis ver, pero es una pasada el mando, lo vamos a sacar. Está inspirado en la carabina C101 del juego y bueno, tiene ese aspecto tan fantástico. De abajo tiene las pilas, como podéis ver, incluye las dos pilas. Si luego tenéis el kit carga de juego de Xbox One, pues podéis sustituirlo. Y aquí debajo, pues bueno, las instrucciones básicas y que suelen venir con los mandos de Xbox One. Vamos a quitar la caja de aquí para que veáis el mando un poco mejor. Aquí tenéis el mando. Es una pasada. Nosotros ya tenemos uno. Quedará aquí custodiado en el armario blindado de IJ en España hasta marzo. Pero bueno, aquí lo tenéis. Saldrá, como decimos, el día 13 de marzo junto al juego y lo podéis ir reservando. De hecho, se puede reservar. Va a ser una edición muy limitada. Así que la reserva está bastante aconsejada si os queréis hacer con él. ¡Haceros con él!